El mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo... Y no me da cuenta de que... De que era el jueves que salía el miércoles y ya lo tenía pensado y he dicho muchas cosas de... Que iba a subir, o sea, en plan de unos favores. Perdón, yo lo siento, vuelvo a pedir, pero no me gusta pedir favores a la gente y menos a mi sub. Así que, lo siento por los favores que voy a pedir de las páginas web. Así que nada más, antes de que me matéis... Isekai 4, me estaba abusando bastante. Y antes de que me matéis, ahora sí, no me he visto ninguno Isekai. No me he visto Konosuba, no me he visto Recero, no me he visto Overlord. No me he visto la de la loli estana de los... ¿Cómo se llaman? De las guerras. No he visto ninguno, lo siento. No he visto ninguno. Konosuba tengo pendiente por ver. Recero me han pedido, me han suplicado que lo vive. Overlord no me llama mucha atención. Y este... He visto un vídeo de estas dos y súper gracioso, de verdad, lo prometo. Y me mando ganas de verlo. Así que lo mismo, después, si que hay cuarte, cuando tenga más tiempo, no haya muchas cosas que ver. Lo mismo me lo veo, estos tres. Pero como tengo ahora mismo 70 pestañas, 77 pestañas, no sé cuántos tengo ya de anime, pues ya me iréis vosotros. Y nada, primero otra vez vamos a ver avances sin subtitular, después subtitular y ya está. Pero que eso, me está gustando Isekai. O sea, es muy gracioso. Lo tiene de todo. Lo estoy mirando por si hay algún caso, ¿vale? Tengo la costumbre. Así que nada, dale, disfrutad. Vamos a ver en este edificio de la escuela. Esa es la vida de mi que deseo de que se ha querido. Pero aunque el hombre se va a caer hacia el cuerpo en el medio de la luz de la luz de la luz, se deben despedirme a mi. ¡Sólo, Isekai Haltre! ¡Sólo, Classmate! Si... 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 Si me ha petado esta rita también bastante bien al decirlo. aquí está Vale, dice esta vida escolar... ella... no sé los nombres tampoco lo sé, algunos me sé... no todos pero algunos me sé. Esta vida escolar es la que quería en mi anterior mundo. Voy a subir un poco porque... estoy sordo, de verdad ahora. A ver, de Konosuba, Megumi, Aqua, Estanogushua, esto no me acuerdo ahora, mira que son los potos también De aquí, pues Re0, de Re0 también, no me acuerdo tu nombre Rem, ¿de acuerdo o de Rem? De ella no me acuerdo, su hermano no me acuerdo La verdad me acuerdo, y ella tampoco, en fin, dice, pero no debo perder la cabeza hasta que pueda expulsar su plan La próxima vez que el cuartel era un enemigo de la clase, si es el, es el, es el Pues eso, a ver, estaba bastante gracioso para que son 12 minutos que lo recordarán, la serie está bastante bien O sea, es súper divertido al momento, o sea, yo me divierto un montón con él Mira que no conozco ninguno, algunos de los personajes conozco, pero es que me parto Me parto el 2, la caja toláfica, me parto Y estaba bastante bien Y pues nada, va a ser un poco corto, pero si se cae cuartel, también se viene al canal Así que nada más, Ale, espero que disfrutéis, hasta la próxima En un momento Vale, digo, ya, ya digo lo mismo, ya no grabamos, vale Ahora sí, Ale, hasta la próxima Chau, chau, chau Chau, chau 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 .